Realización motor Ejig. Vamos a empezar con el ensamblaje del motor. Tengo todas las piezas listas. Vamos a empezar con la instalación de todos los rodamientos. Os voy a enseñar las piezas que voy a utilizar. Estos son los útiles que voy a utilizar para la instalación de los rodamientos. Son de aluminio y tienen muchas medidas para cada medida de rodamiento. Estos son los dos rodamientos del cigüeñal. Son de SKF. Esto va a ser el rodamiento de la rueda trasera. Luego esto del piñón elástico y esto también del piñón elástico. Ahora los voy a instalar. Como os he enseñado, tengo todas las piezas listas. Aquí podemos ver todo el banco, mi banquito de trabajo. Así lo tengo organizado. Y aquí otro banco con toda la herramienta necesaria. Así que, al lío. Ahora viene lo divertido. Piñón elástico Vespa Small Frame. Esta es la campana del embrague. También comúnmente llamada piñón elástico. Como vemos, esta es de la marca de nuestro amigo Ejig. A diferencia de una campana de embrague normal, esta es descomponible. Como podemos ver desde aquí, con una serie de tornillos, esta se puede descomponer. Se puede abrir para hacer la revisión. Ahora la voy a montar junto con vosotros. Así que veis cómo se hace en este caso el ensamblaje. Pero va a ser igual en el caso de hacer una revisión. En esta no hay remaches. No hay que remachar nada, no hay que taladrar nada. El procedimiento es muy, muy sencillo. Ahora la voy a montar. Esto va a ser muy fácil. Como podéis ver, cogemos los muelles y lo vamos a instalar en esta parte de la campana. Este es uno. Ahora los muelles hay que posicionarlo más o menos en el medio de esta campana. Vamos a posicionar aquí esta pieza. Y ahora simplemente la tapa. Os aconsejo utilizar una gotita de frenatornillos y nada más. Esta prácticamente ahora solo me queda atornillarla y ya está. Si tienes un motor elaborado, te aconsejo productos de primera calidad y esto es uno de ellos. Los rodamientos ya están todos instalados. Aquí lo podéis ver. Están los del cigüeñal, esto de la primaria, lo de la rueda y también aquí lo del árbol de Navidad y aquí lo de la caja de cambios. Ahora os voy a enseñar el tipo de preselector de las marchas que vamos a utilizar. Lo voy a extraer así que os lo voy a enseñar. Ya es nuestra costumbre utilizar este tipo de preselector que tiene dos tóricas. De esta manera vamos a evitar estas pérdidas que tantos nos molestan por debajo del preselector. Ojo al preselector porque hay que instalar esta arandela. No es una arandela plana. Esta es muy importante. Y también el tornillo que la sujeta desde aquí por arriba, además de su arandela, lleva otra muy finita. Luego os voy a dar las medidas. Esta va aquí arriba. El preselector lo vamos a instalar así. Esto hay que engrasarlo todo muy bien. Y aquí por debajo podéis ver la arandela que os estaba hablando antes. Desenmascaramos el embrague de Ejig. Aquí he desmontado ya el embrague. Y ahora con vosotros lo voy a montar. Para Ejig me aconseja que para una configuración hasta a 28 caballos instalar solo 6 muelles. Como podemos ver aquí hay la posibilidad de poder instalar hasta a 8 muelles. El productor me aconseja instalar 6 y 6 va a ser. Ahora vamos a ensamblar el embrague. Para hacer esto vamos a utilizar este extractor, este útil especial que nos ha enviado. Entonces, primera cosa, ahora vamos a meter esta parte, que es la sexta, la vamos a posicionar así. Ya hemos visto que he posicionado, ya he posicionado los muelles. Ahora vamos a coger la primera parte, esta del embrague, del útil. Como podéis ver tiene una rosca. Y esta la voy a enroscar en el embrague. Ahora voy a añadir estas dos piezas, una y dos. Voy en este momento a atornillar para tensar los muelles. Muy bien. Y ahora empezamos el ensamblaje. El primer disco. Luego vamos a ver, tenemos aquí un disco metálico. Otro disco. Otro disco. Esto es de aluminio. Y como podéis ver, los dientes tienen esta forma. Y esta parte tiene que ir hacia abajo. Otro disco. Y seguimos. Y por último, esta parte. Ahora, a montar el circlip. Y ya está hecho. Como habéis visto, la operación es muy fácil. Este tipo de útil nos da la posibilidad, una vez que el embrague está instalado en la Vespa, de poder sustituir o instalar los discos sin sacar totalmente el embrague. Os lo voy a enseñar en otro vídeo. Como podéis ver, ya he instalado casi todos los elementos. La caja de cambios. La pata de arranque. Aquí el engranaje de arranque. El cigüeñal. Voy a dar la vuelta al motor. Aquí, de este lado, podemos ver la cesta del embrague. Así que, prácticamente, el motor lo tenemos completo. Le voy a dar otra vuelta, así que lo podéis ver también de este lado. También el semicárter pequeño está completo. He montado el piñón múltiplo. De este lado también todos los rodamientos. Y esto, prácticamente, ahora es montar las juntas. Para las juntas hemos elegido unas juntas especiales. Os las voy a enseñar. Como en otros motores, también en este vamos a instalar esta junta. No sé si se puede apreciar que tiene el alma interna metálica y la parte exterior es de una goma especial que es la que luego va a hacer la retención del aceite. En este motor prácticamente no vamos a utilizar ninguna pasta porque, como podéis ver, los cárteres son nuevos, son de zip, están aplanados perfectamente. Y con este pedazo junta no nos esperamos que tenga ninguna pérdida. Ahora faltan unos pasos más y ya casi tenemos el motor. Finalmente el motor está cerrado. Ahora os lo voy a enseñar y también os voy a dar un poco de números. Os voy a decir la caja de cambios, los engranajes, cómo he configurado el motor. Y aquí está. Esta parte está prácticamente toda cerrada. Y ahora vamos a ver del otro lado el embrague que ya está bien engrasado. Os voy a dar también un poco de números para la caja de cambios, el clúster, el piñón elástico. Os voy a dar todos los números de los engranajes. El piñón múltiplo que está aquí adentro tiene 10, 14, 18 y 20 dientes. En vez, la primaria que sería esta parte con esta tiene 29, 68. La caja de cambios tiene 46, 50, 54 y 58 dientes. Así que mañana solo me queda montarle el encendido, el cilindro, el colector, el carburador y prácticamente el motor estaría listo para la entrega. Ya queda nada. Para hoy estoy un poco cansado y ya me voy a casa. Mañana instalamos las últimas cosas y en unos días ya lo vamos arrancando.